¿Qué tal, estimados? Tengan todos un cordial saludo. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Como siempre, gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta en este video. Seguimos a pesar de los saboteos de las bodeguitas del señor Daniel Quintero. Y es que no le gustó al mamertismo y a la izquierda que mostráramos cómo en Medellín, no se sabe quién, están pagando a habitantes de calle para tirar piedras, para generar desórdenes, para invadir los parques. Incluso muchos los traen desde otras zonas del país en medio de camiones, les pagan el día para que den otro aspecto a la ciudad, para desmejorar la ciudad. Y todos sabemos quiénes son los expertos y profesionales a aquellos a los cuales no les importaría quemar el país, quemar Medellín para gobernar en sus cenizas. Denuncias gravísimas, por parte de concejales del Centro Democrático que apuntan a Pinturita, al chandoso Rataniel Quintero, a Pinturita, a sus aliados que, bueno, salieron con las maletas tan llenas que tienen el dinero para seguir financiando, contribuyendo a la destrucción de Medellín. Escuchemos. Gravísimo, deplorable, ¿no? Qué tristeza. Están pagando, el alcalde Federico Gutiérrez dijo, a estas alturas ya no me extraña que haya gente que sea capaz de hacer esto. Por supuesto que la hay y denuncia acá el concejal Sebastián López, que podría llegar a la alcaldía de Medellín en los próximos años. Veamos. Negro, ¿viste? La denuncia hoy en Teleantioquia. Tenaz. Parce, le están pagando a los habitantes de calle para tirar piedras en la autopista y para hacer daño. Tirando piedras por ahí a la minorista, ¿me entiendes? Está pagando como tirar piedras por ahí por la manga, ¿me entiendes? ¿Quién será? Como que ¿quién será? Obviamente todo eso tiene que estar relacionado con Daniel Quintero. No es que inmediatamente pase alguna cosa, él a los cinco minutos lo está denunciando. Yo digo, ¿sabes que esa gente tiene todas las maneras, todas las formas, le importa un carajo absolutamente todo? Y quiero decir algo, porque sé que el Metro es una institución supremamente seria y bien organizada. Yo también quiero analizar la posibilidad de saboteos internos en el Metro de Medellín. Saboteos en el Metro de Medellín, de los mejores del mundo, de los más limpios del mundo. Tiene nombre y apellido, ¿no? Ante estas circunstancias, obviamente como valieron envilletados y tienen toda la capacidad de hacer daño, esto lo tenemos que empezar a revelar desde una vez, porque yo creo que esto es toda una cortina de humo de Daniel Quintero pagada por ellos mismos. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Se suma a la concejal Claudia Carrasquilla, que ya no tiene pelos en la lengua, no le importa que el tipo amenace con denuncias de calumnia e injuria, sigue dando la pelea. No solo les pagan para arrojar piedras, como a esta mujer motociclista que le deformaron sus labios, sino también están contratando camiones para traerlos de otras ciudades. Ay, Danielito, aquí te tengo un guardadillo. Y es un audio que proviene de una fuente que se acercó a un despacho. Y él me está contando que vos le estás pagando a unos camioneros para que traigan habitantes de Cali, de Cali, Bogotá y Pereira, donde les pagan 5 mil pesos, les dan la alimentación y los descargan aquí en la plaza minorista. Inclusive dice la fuente que le ha recriminado a esos conductores de camión porque están haciendo eso, porque están afectando la ciudadanía y dicen que esa orden la dieron los jefes. La verdad manejo un vehículo pues como conductor y transporte en tres ocasiones a un señor que es camionero. Me manifestó que él y tres conductores de camiones más, Daniel Quintero les había pagado para que trajeran personas habitantes de la calle o indigentes de la ciudad de Cali, de Bogotá, de Pereira y que allá yo les pregunté que cómo hacían para traerlos y me dijeron que se metían allá atrás a toda la parte peronera se mantenía y que sobrecieran el sánduche con cajita o botellita de fogo a 5 mil pesos, los mandaban al camión y al momento les llegaron. ¿Qué tal el nivel de los destrozos? ¿Para matar? A minorista los descargaban ahí y se... Entonces, Danielito, cuando me denuncié nuevamente, policía de Caluña, voy a seguir y así me presiones inclusive con la Fundación General de la Nación. Sí, ese bolsillo. El bolsillo que tiene Gustavo Petro, voy a seguir denunciándote. Porque vos sos la peor escoria que ha parido esta tierra. La rata. Y envíenle este mensaje que estoy hoy publicando, porque como ven me tiene bloqueada, porque cree que con eso yo no me voy a dar cuenta acá que sale a la red, hablar de mí o hablar de la ciudad o una alcalde de la ciudad de Medellín. Envíense. Bueno, ahí lo tenemos, gravísimo, una vergüenza, una vergüenza, sabroso, ¿no? Todos estos bodegueros, sabroso con Quintero, por ahí andan. Y seguimos Álvaro Uribe Vélez, que le pone algo de humor a la manera conspiranoica en la cual vive el señor Gustavo Petro, anunciando golpes blandos, golpes duros, golpes de Estado, golpes fríos, en fin. Pasando vergüenza, dice Uribe, oiga, no digan fuera Petro, porque Petro va a pensar que allá desde Robledo, en Medellín, le van a dar un golpes de Estado, veamos. Permítame, permítame, yo les doy otra, otra cosa. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! No, 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 acuérdense, usted dice que ya estamos dando un golpes de Estado aquí en Robledo. ¿Cuánto falta para las elecciones del 26? Demasiado. Demasiado. Demasiado y poquito. Poquito. Hay que prepararnos para ganar. Así es. Prepararnos para ganar. Pero que no gane uno de nuestros compañeros que gane Colombia. Que gane Colombia. Necesitamos tener un gobierno que corrija errores del pasado, como los que yo pude cometer. Sí, claro. Y también un gobierno que sea capaz de cambiar la actual orientación. Bien. Un muchacho nos dio esta mañana que no se podía odiar. No gastarle tiempo a odiar al presidente Petro es inútil. ¿Para qué? Eso quita el raciocinio. Eso amarga el corazón. Hay que gastar tiempo, pues, estudiando las razones de oposición. Mesajes atrás, ¿no? Presidente Álvaro Uribe, Dios le derrame protección, ¿no? Fuerza, protección, gracias. Ahí lo tiene. Y las bodegas lloran, ¿no? Las bodegas sufriendo, llorando. Reparanoico el cantinflas de Petro, ¿no? Vergüenza absoluta. Jamás un voto, pero por la izquierda, ¿no? Bueno, lloran, lloran los surtos, ¿sí? Lloran los surtos. Seguimos, estimados, cómo no, compartiéndoles esta información. El sábado 23 de noviembre, señores, es la gran marcha nacional, la marcha, ¿eh? La gran marcha de A la Calle por mi País. 23 de noviembre, la marcha que convocó Vicky Dávila. Muy pocos políticos se han sumado, pero si esto se termina convirtiendo en una bola de nieve, pues esperamos que cada vez sean muchísimos más los que hagan parte de esto. Así lo queremos. Vicky Dávila se había dado otra fecha en un inicio, ¿no? Esto se cambia, no por nada extraño, simplemente al parecer había un evento o hay un evento deportivo para la fecha anterior. Será el sábado, será el 23 de noviembre, será la última marcha del año, ¿eh? Y muy atentos y muy vigilantes a todas las jugadas de los zampones del petrismo, ¿no? Todos a difundir. Esta es la imagen oficial de la marcha, muy pronto la verán aquí publicada en la sección de Comunidad. Se ha sumado Miguel Polo, pero realmente muy pocos políticos se han sumado y la están promoviendo, ¿no? Escuchemos a Jaime Arizabaleta, que hace parte del equipo presidencial de Vicky 2026. Colombianos, la marcha del 23 de noviembre es una realidad en el país. Sí. Ese lanzamiento fue muy potente. Eso lo registraron todos los medios de comunicación, desde lo más poderoso hasta las radios populares. Los medios de comunicación de los municipios pequeñitos del país, eso me aterró. Y eso es un tema que se debe, por supuesto, todo el empuje de todos nosotros. Muchísimas gracias. Pero no nos podemos confiar, faltan cuatro semanas. Sí. Y esto es un trabajo de día y noche. Tenemos que hacer que esta marcha sea la más grande de toda la historia de Colombia. Ojalá. La marcha del 23. Seguimos, estimados, vamos a pasar de una vez a un hecho lamentable, doloroso. Una burla, una burla, una completa burla. En pantalla tienen ustedes a la excelentísima ministra de Ciencias del señor Gustavo Petro, la misma que dijo que había metido mal el dedo, que había cometido un error de digitación, que sin querer queriendo se puso en la hoja de vida experiencia laboral docente en la Universidad de Harvard, cuando apenas había dado una pequeña conferencia en un foro muy pequeño de 40 minutos. Para ella eso fue experiencia docente en Harvard. Él lo metió para inflar la hoja de vida y por más cartones que ella pueda tener, que los coleccione, supuestos títulos que avalan un supuesto conocimiento, pues cuando usted escucha hablar a estas personas se da cuenta que no saben, que dicen burradas, dicen tontadas y se escudan bajo unos títulos, pues que finalmente nos representan mucho más que el hecho de que ella tuvo el dinero suficiente para pagar una especialización, que puede estar por los 20, una maestría que puede estar por los 40, o un doctorado que puede estar como por el precio de la cuota inicial de un apartamento, de un buen apartamento, de 120, 130 millones de pesos. Eso es, la ministra de Ciencias de Petro se acaba de inventar que los negros argentinos, dicho sea de paso, no hay, no existe, se inventaron el vino, que esas referencias bíblicas, antiguas, de convertir el agua en vino, de que el vino hace feliz el alma, esto que aparece en Salmos, en la Biblia. Eso quién sabe de dónde lo sacaron, ¿no? Que las uvas no existieran en nuestro continente, pues para la ministra de Ciencia no tiene nada que ver. Acá ya hacíamos vino con uvas que no existían en nuestro continente hasta efectivamente la llegada de los europeos, ¿no? Se han encontrado registros de vinos de la edad de bronce, incluso mucho antes, para el año 4100 a.C. Las uvas provienen de Asia y más adelante, con los años, pues por supuesto se va a extender en Europa y gracias al imperio romano se extiende por todo ese viejo mundo, viejo continente. Y la ministra de Ciencias dice que eso se lo inventaron los chilenos y los argentinos. Y por supuesto, esto conlleva todo tipo de burlas. La sinvergüencería, el descaro de la izquierda no tiene límites. La ignorancia supina del izquierdista no tiene límites. ...los aportes de nuestros pueblos, negros, campesinos, indígenas, para potenciar esa generación de conocimiento. ¿Cómo inició en la industria del vino? A partir de un conocimiento tradicional en los viñedos de Chile y de Argentina. ¿Qué? Ustedes saben que en la selección profesional, en general, en el fútbol argentino, no hay afros, no hay negros. La población argentina, en todo caso, sería 99.9% blanca. Se nota que esta señora sí está ahí, no por inteligente, ni por estudiosa, sino por una cuota racial de Petro, el racista, que para posar y decir que envía un mensaje al mundo, a quién sabe quién, entonces la eligieron a ella, no por sus capacidades y conocimientos, sino por su color. ¡Qué racista es Gustavo Petro! Y dice ella que, bueno, el vino viene de Chile y viene de Argentina. Ni existían uvas, ¿eh? El conocimiento se fortaleció por medio de la transferencia de tecnologías. No, 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 ministra. Entonces ahí estamos. El vino existe desde hace un poquito antes de Argentina y de Chile. Sí, pero... El vino comenzó bastantes siglos antes en Europa, ministra. Bastantes siglos antes, ¿no? O sea, si estamos en el 2000 y hay registros del 4000 unos añitos antes, ministra, ¿sabes? Como 6000 años. Hace 6000 años, ministra. Y usted viene y nos dice que fueron los chilenos y los argentinos, ¿no? ¿De dónde lo habrán sacado, no? Los viñedos, pues, por supuesto, son de los migrantes europeos. Expertos en habladores de M. Esos representan la izquierda, ¿no? En este momento. Sí, acá lo dicen, ¿no? En la zona de Asia, Eurasia, 4000 años antes de Cristo, ¿eh? Si sumamos estos 2000, estamos hablando de hace 6000 años, ¿no? Qué raro, ¿no? Cuando se convierte, se habla de convertir el agua en vino. Todo eso pasó en Argentina hace 100 años, ¿no? Lo patético, lo patético, lo patético de la izquierda, ¿no? Lo patético. La edad de bronce, ya lo decíamos. Pero que la edad de bronce más o menos la ponen 3100, 3800. Y hubo un hallazgo hace pocos años, ¿eh? De un viñedo del 4100 antes de Cristo. Luego, la izquierda es más de lo mismo, ¿no? La izquierda patética, ridícula, empobrecedora, ¿no? No nos sorprende la ignorancia de la izquierda. Seguimos, estimados, con un mensaje de J.P. Hernández, nada más y nada menos que para estos bandidos, bandidos que quieren rebajar las penas en un 50% a los abusadores, secuestradores y asesinos de niños. Bandidos como la hija de guerrillero María José Pizarro. Mientras estaba haciendo el minuto de silencio por la muerte, la acusación, el albinato de la niña Sofía, del niño Alexis, en el día de ayer, ellas estaban hablando por celular y no estaba prestando atención. Yo no necesito aquí al senador vigilando cada uno de mis movimientos. Esto raya en el acoso. Yo espero ver cómo va a votar más. ¿A quién la manda? ¿A quién la manda a estar en otra cosa mirando el celular y no en el trabajo? María José Pizarro, ese artículo que le da rebaja de pena a los abusadores y asesinos de niños. Porque mientras estaba haciendo el minuto de silencio por la muerte, la acusación, el albinato de la niña Sofía, del niño Alexis, en el día de ayer, ellas estaban hablando por celular y no estaba prestando atención y como evidentemente quedó en las cámaras registrado. Señor presidente, le estoy hablando a usted. Esto raya en el acoso. Ojos abiertos, porque yo les estaré mostrando cómo van a votar. Siempre victimizándose, siempre victimizándose. Los senadores y las senadoras, esa reforma a la justicia y ese artículo 7 que le da rebaja de penas, regalos, beneficios a quienes se... nuestros niños. Este año van más de 375 niños que han sido y usted colombiano y usted colombiana que está indignado y que dice defender a los niños pendientes de cuáles son esos senadores y esas senadoras, cómplices de un gobierno que desde el día uno lo único que ha hecho es darle beneficios a los bandidos. Seguimos, a todos no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta en este video, compartirlo en todas las redes sociales, suscribirse a nuestro otro canal de YouTube y seguimos, continuamos en la pelea. Nuestro exministro de justicia Wilson Ruiz Orejuela le dice a Petro que no se ha descarado de cómo se atreve a atacar el cultivo de caña de azúcar que tanto ha llevado progreso, empleo al valle y esto mientras calla sobre el grave incremento de cultivos de coca en el país. El problema es que la caña de azúcar a Petro no le servía a sus propósitos oscuros pero la coca sí mientras ha sido el motor la caña de azúcar del desarrollo en el valle del Cauca. El descaro, le vieron la cara a Eder, Eder quedó como un payaso, como un tonto quedó el señor Alejandro Eder. Seguimos, vean ustedes nuevamente la presidente de NaturGas Luz Estela Murgas advierte sobre la inminente escasez de gas en Colombia. No tenemos gas suficiente para cubrir el 100% de la demanda de hogares, de comercios, de vehículos y también de industrias. En el 2025 eso equivale al 12% del total de la demanda nacional y en el 2026 empieza a incrementarse al 30%. Cuando no le pregunto al gobierno nacional al ministro por importación de gas dicen que no hay novedad porque siempre importamos. Bueno, se le reconoce en alguna forma. Pero ¿cuándo empieza en forma la importación de gas entonces? Gustavo, gracias por esa pregunta porque seguimos a la espera de la firma del decreto que habilita la comercialización de gas importado para la demanda de hogares, de comercios, de vehículos y de industrias. De acuerdo con la información que hemos recibido está en manos de presidencia de la república pero ese decreto se sometió el borrador de decretos se sometió a consulta pública en el mes de mayo y es la hora y no se ha expedido y no se ha firmado. No tenemos gas suficiente para... Ahí tenemos el descaro. Pasamos con esta sinvergüenza. O sea, la COP16 y esta señora que está en campaña presidencial porque ella es la presidente de la COP16, ¿no? El showcito, el espacio que le ha dado Petro para que sea protagonista, para que haga politiquería barata, ¿no? El propio Gustavo Petro lavándole la cara a su gobierno internacionalmente. Todo esto pagado con los recursos de los caleños. La vergüenza es absoluta. Publicidad política pagada con la plata de los caleños. Un evento que se suponía era para enviar realmente un mensaje al mundo, para mover la economía en el valle y que ha terminado simplemente en politiquería de Petro, contratos, grandes pautas a medios, por eso ningún medio lo critica. Dicen que es lo mejor del mundo. Pues Susana Muhammad invita a los guerrilleros terroristas urbanos de la primera línea a que pues no sabemos por qué que tiene que ver la COP16 con la toma guerrillera, con el mal llamado estallido social, la toma subversiva de secuestrados, policías asesinados, torturados, una niña muerta porque no la dejaron pasar en la ambulancia con destino a Cali. Tiene que ver la exaltación del terrorismo urbano con la COP16. No tiene que ver nada. Miren esto. Y se les nota que a estos mamertos tanta pachamama, ¿eh? les hundió el cerebro. Cabal lo tiene claro. Miren esto. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con la delegación de la Vida en Resistencia y con la ministra Susana Muhammad en la apertura de la COP16. Ministra, la invitación para esta semana de la COP desde los procesos del estallido social. ¿Qué tiene que ver eso con el medio ambiente? ¿No era algo de medio ambiente? A todos para que vayan a la zona verde y se encuentren con la historia de lo que fue el extendido social de Cali y cómo ese estallido social se ha transformado en un movimiento por la vida que hoy hace no solamente reconciliación pero reconciliación consciente sino que también hace paz con la naturaleza en las comunas de Cali. Por eso hemos estado muy orgullosos de que ellos puedan mostrar qué fue pasar de la primera línea de la resistencia a la primera línea de defensa de la vida. Tenemos más de 30 actividades. Ya les están dando contrato. En toda la ciudad visítenos en el EDU 29 en la zona azul para que conecten con esa memoria del estallido que él habla un mundo en crisis también. ¿Qué tiene que ver la memoria del estallido con estos cuentos que están en la COP? Yusana Muhammad sale a decir que supuestamente han avanzado mucho en la COP16. Esto es otra farsa y otra mentira más a todos los colombianos. Cualquier cosa que salga de la COP16, cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de anuncio, cualquier tipo de mensaje internacional no deja de ser simplemente politiquería barata. Cualquier cosa que salga de la COP no tiene poder vinculante, no obliga a ninguna de las partes y no tiene ningún mecanismo para hacerlos reales u obligatorios. Es una completa farsa, es politiquería y burocracia pura y dura. Las negociaciones van a buen ritmo. Tuvimos esta mañana reporte de los coordinadores y articuladores de los grupos de trabajo y básicamente hemos avanzado significativamente en decisiones que van moviéndose ya hacia una capacidad de decisión para la plenaria del viernes. En los temas más álgidos, si bien en el tema de movilización de recursos hay diferencias importantes entre las partes, se ha acordado ya una metodología para abordarlas y a mí me parece eso positivo porque sabemos que es el tema de estas pseudo negociaciones lo dejamos claro no va a salir nada. Cerramos con Gustavo Petro que hace un anuncio apocalíptico dice Petro se viene otra vez el agaminón con el cual él sueña el cual le da placer le excita a Petro hablar del fin de los tiempos la catástrofe climática la catombe mundial Petro que se vende como un profeta de la catástrofe climática el calentólogo Petro el Greto Thunberg Petro emocionado dice no habrá agua en Bogotá el próximo año y viene la extinción lo que Petro no te cuenta es que el embalse Chingaza 2 se iba a construir cuando él era alcalde y él dijo no es necesario no lo necesitamos bueno casi 14 años después descubrimos que si se necesitaba que si era necesario pero Petro por supuesto dijo que no porque él se proyectó si acaso para 4 años él no esperaría que 10 años después alguien le diera el mérito por alguna cosa que hizo en la alcaldía como consecuencia la mentalidad cortoplacista de Petro la mentalidad politiquera de Petro porque no le interesa un gran proyecto de país o de ciudad le impidió permitir la construcción del embalse Chingaza 2 y ahora se ríe de que no habrá agua el próximo año en Bogotá mientras tanto el alcalde Galán de manera lamentable hace todo tipo de artificios para garantizar que haya agua durante el 2025 la ciudad de Bogotá no tiene agua y la ciudad de Bogotá es la capital de Colombia y ahí viven 9 millones de personas y estamos muy preocupados porque una vez acabe la época de lluvias que es más o menos diciembre si es que apuntamos a un clima cada vez más variable pues el mes de enero febrero marzo sobre todo marzo el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero ustedes se imaginan que tendremos que hacer con una ciudad de 8 millones de habitantes sin agua esa realidad que nos puede colocar en una emergencia hasta nos tocaría llevar a muchos de ustedes allá a ver cómo hacemos para sacar población para racionar el agua para ver dónde conseguimos agua la ciudad de Bogotá bueno Galán le ha dicho a Petro que lo invente que no es así que él va a garantizar que haya agua pero miren a esto nos ha llevado la izquierda como decía Uribe y después hablaremos de esto el lento colapso de Cuba lo está siguiendo Colombia ese colapso a nivel mineroenergético a nivel de nuestros hidrocarburos el gas la gasolina a nivel eléctrico a nivel del agua absolutamente todo está en la órbita de Petro la órbita del decrecimiento la desaceleración la descarbonización la desindustrialización que es el plan y el proyecto de Gustavo Petro que esto no es errores que esto no es porque sea un tonto sea un ineptono Petro sabe para dónde va y Petro va a empobrecer la nación y hacerla esclava y dependiente del Estado y del politiquero a todos ustedes amigos como siempre muchísimas gracias por acompañarnos no olviden suscríbanse al canal dejen su me gusta en este video compartan en todas las redes sociales en grupos de Facebook de Telegram de Whatsapp no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse nada del contenido seguirnos en nuestro otro canal de YouTube Alejo Bermeo Alejandro Bermeoclitz síganos por allá comenten suscríbanse y finalmente para aquellos que además puedan apoyarnos a través de Paypal de Neki de Aviplata haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta de Patreon toda esa información la tendrán disponible en el primer comentario que queda fijado acá debajo y en la descripción de este video un abrazo para todos se cuidan gracias chao chao chau